Candy pensó que nunca había salido tan tarde, pero la propuesta de esa aventura, junto con el chico que amaba, le parecía de lo más emocionante, así que aceptó sin vacilar. Estaré lista, te esperaré. ¡Nil! ¡Nil! ¿Dónde estás, pedazo de alcornoque? Se quejaba Elisa, mientras buscaba a su hermano. Lo halló arrimado a una pared alejada terminando un plato de fría y de manzana. Pareces un cerdo. ¡Aj! exclamó. Solo te lo has pasado comiendo durante toda la tarde en vez de ayudarme. Yo quería buscar a Anthony. Eso es algo serio, Elisa dio una patadita en el suelo. La está corroyendo la frustración. Es que la comida está demasiado sabrosa. Sabías que contrataron a un chef escocés solo para la vocación. Deberías probar un poco. No te he visto comer nada, comentó Nil. Pero su hermana le gritó. No me importa. ¿Me vas a ayudar, sí o no? Sí, pero cálmate. Cálmate o no te diré lo que averigüe. Respondió Nil horrorizado de los ataques de su hermana. Elisa trató de controlar su genio. Y entonces, está bien. Por favor dime, añadió más calmada, fingiendo ser dulce. Nil hizo una mueca de desconfianza, pero decidió contarle. Verás. Hace un rato me pareció escuchar la voz de Anthony conversando con alguien por la salida de la cocina. No pude diferenciar quién era porque hablaba en voz muy bajita. ¿Qué hacía allí y con quién? Preguntó Elisa con preocupación. No lo sé. Lo que sí alcancé a escuchar es que habrá una fiesta esta noche en el pueblo y piensa ir junto con los muchachos. Así que una fiesta, meditó Elisa, cogiéndose la barbilla, a la que no he sido invitada. De seguro la mugurosa de Candy tiene que ver con esto. Nil le volvió a gritar. ¿Qué te pasa? Protestó él, subándose la oreja por el grito que le dio esa vez. ¿Estás seguro de que no era Candy con quien mi Anthony estaba conversando? No lo sé. Yo solo escuché rumores en la oscuridad, recalcó Nil. Candy esperaba ansiosa en su habitación, a que diera la hora acordada para que pasaran a verla. Había fingido acostarse temprano para estar lista. Gracias al cielo, Dorothy, su nana, ya no la custodiaba de noche, sino que respetaba su espacio personal. Sabía entonces que nadie estaría en la habitación a molestarla. Sin embargo, como chica precavida, se había preocupado en ponerle seguro a la puerta y en apagar las luces. Dejando únicamente encendía la lámpara de su mesita de noche. Por enésima vez, caminó hacia el espejo de cuerpo entero que tenía en la habitación. Y se verificó el atuendo. Lucía impecable. Hermosa. Había decidido ponerse un vestido blanco, con pliegues negros, cuyos colores le recordaban las fichas del juego de dominó que tenían en la casa. Por ello mismo, le había llamado la atención, cautivándola. Lo había comprado el día en que Annie fuera de paseo al centro de la ciudad. Y era la primera vez que se decidía usarlo. Los chicos solían jugar dominó en las tardes lloviosas. Y Anthony muy paciente le había enseñado, volviéndose ella en poco tiempo toda una experta. Le parecía gracioso recordárselo. Gritó frente al espejo para observarse mejor que la falda no estuviera arrugada. Que el lacito que amarraba su cintura, al término de su cintura, estuviera bien sujeto. Que las mangas se vieran perfectas. Por un momento se sorprendió de su propia vanidad. ¿Acaso esto era lo que traía consigo crecer? ¿Volverse frívola y vanidosa? Candy sacudió la cabeza. Lo segundo no puede evitar. En esos momentos especialmente quería verse bonita para Anthony. Su amor. Para gustarle cada día más. Pero lo primero. Eso jamás iba a dejar que le pasara. Se dijo decidida. Jamás sería una joven vacía. Por último, observó sus botines negros de terciopelo. El material le encantaba. Eran tan suaves. Tocó el relieve de sus botones plateados. Le encantaban. Además, eran de tocón alto. Algo que ella debía acostumbrarse a usar como elegante señorita de sociedad. Se enderezó y tocó su cabello que lucía suave y seduza. Comprobó que estuvieran bien atadas sus coletas. Una vez más, en menos de dos horas, había pasado la inspección. Reconoció que estaba simplemente radiante. Aún frente al espejo cerró los ojos y suspiró. Se dirigió hacia la ventana y se sentó en el asiento acoginado que poseía al Faysar para mirar las estrellas. Aquello era algo que había amado toda su vida. Desde que tenía en memoria. Contemplar el fondo oscuro del cielo con sus flores brillantes. Sobre todo cuando tenía alguna preocupación o asunto importante que resolver. Era como buscar en el universo un consejo sobre la decisión importante que tomara. Mirar el firmamento la calmaba. Y la hacía pensar a la vez en muchas cosas. Una de ellas era sus seres queridos. Quienes estaban lejos. Se preguntaba cómo estaría la señorita Pony y la hermana María. No había tenido tiempo de visitarlas desde que había sido adoptada. Sin embargo, se mantenían al día por las correspondencias. Les escribía todas las semanas. Se preguntó qué pensarían al encontrarla nuevamente. ¿Cuál sería su reacción al verla tan refinada? ¿Tan diferente? A la silvestre muchachita que vivía en el hogar de Pony. Pero esperaba que no encontraran banal e inapropiado sus nuevos comportamientos. Con un aire de nostalgia, Candy deseó estar en su antiguo hogar. Pronto iría y llevaría a su Anthony consigo para presentárselos. Tal y como se lo había prometido a él. Para que conocieran al gentil muchacho que había puesto su mundo de cabeza. Volviéndolo, un lugar lleno de esperanzas. Recordó lo que había pasado por la tarde en la madine. La cual, por cierto, había estado divertidísima. Anthony la había sacado a bailar varias veces. Como ninguna otra chica. Lo que la convirtió sin querer en el centro de admiración. Y envidia de las demás presentes. Sobre todo de Elisa. A quien se le notaba leguas que hacía todo por llamar la atención de él. Pero ningún horror. No. Ningún resultado. Ambos se habían olvidado de todas las apariencias. Anthony le había dicho al oído que esa era su fiesta. Y que haría lo que él quisiera. Nadie tenía entonces derecho a molestar. Habían pasado las horas y Candy estaba cansada. Había bailado toda la noche. Pero le había pasado genial. La variedad de dinámicas y juegos. Junto con la música elegida en la fiesta fueron excelentes. Pero lo que más le gustó. Fue ver la carita de Anthony de felicidad. Era muy popular entre sus amigos. Y no cabía ninguna duda. Puesto que su carisma podía conquistar hasta el corazón más ermitaño. Candy suspiró. Y apoyó su cabeza sobre su antebrazo en la repisa de la ventana. Nunca supo en qué momento se quedó dormida. Solo se despertó diez minutos después. Con la escampanada del mítico reloj de la Torre del Sur. La primera reacción. Fue de espanto. El hecho. De espabilarse sobresaltada. Y de recordar una vieja leyenda que nunca supo hacerse acierta. Si era verdad. O mentira. No fueron para nada una buena combinación. Acto seguido escuchó unos suaves golpes en la puerta. Tocándose la cabeza. Tratando de asimilar toda la emoción del momento. Se levantó a abrir. Su mente. Estaba preparada para lo que vino. Una sombra enorme ingresó en la habitación. Abalanzándose rápidamente sobre ella. Candy. Ahogó. Un grito cubriéndose la cara con los brazos. Pero entonces. Una voz que ella conocía y adoraba. La tranquilizó. ¿Tanto te emociona volver a verme? Preguntó divertido. Candy dejó un lado su actitud aterrada. Y observó mejor la escena. Estaba vistiendo una capucha negra estilo... Parca. Se apresuró a descubrir la cara y se encontró... A Anthony. Sonriendo. La joven hizo una mueca de reproche. Pero... Llena de alivio y siguiendo sus alegres instintos... Le lanzó los brazos al cuello aferrándose a él. Anthony. Le recibió alegremente haciéndola agitar. Pronto otras dos sombras se reunieron. ¿La sombra? Más alta era Styr. Quiero mirar bajo un agrado. Candy. Esta es hermosa. Observó. Anthony cayó en cuenta de su vestido. Sí. Estás preciosa. Toda una princesa. Dijo tomándola de la mano y dándole una vueltita. Gracias, chicos. Esversó ella un poquito sonrojada. Haciendo una reverencia como la señorita de los tiempos antiguos. ¿Están listos? Preguntó la última sombra que era la más gris. Se trataba de Archie. Quien al verla únicamente le dedicó una cálida sonrisa. Completamente. Dijo Candy. Sintiéndose aliviada de que todo estuviera bien entre ellos. Vámonos de fiesta. Agregó feliz tomando su abrigo blanco, el cual tenía listo sobre la cómoda y alando la mano de Anthony hasta la salida. Sigilosamente los cuatro sombras, dos negras y una gris y una blanca. Todas de abrigo largo y capuchas. Parecían unas panderas negras y blancas. Atravesaron los pasillos de la mansión. El Styr conocía un pasadizo de que Candy había escuchado hablar pero nunca había conocido la ubicación a esa noche. Subieron por una vieja escalera abandonada hacia el tercer piso de la Torre Norte. Allí en medio de un pequeño corredor con las paredes pobladas de grandes pinturas de antiguos ancestros de la familia. Se detuvieron frente a una de un robusto hombre de cabellos rubios oscuros, barba y bigote e inmensos ojos azules. Que a Candy le recordaban tanto a unos que había visto en un lugar tiempo atrás. Pero ya no recordaba dónde el personaje en la pintura llevaba la vestimenta clásica de Escocia y una gaita. El estimado viejo de Arta mudió. —¿Archibaldo? —palpó el cuadro, Styr complacido, para enseguida comenzar a tantear algo detrás del borde derecho del marco, hasta que escucharon un clic. Seguido de un crúquido. Y lentamente, ante la mirada de todos y el rostro bocabierto de Candy, la pintura empezó a retroceder dando paso a una entrada oscura. —¿Trajiste las velas, Archie? —preguntó Styr. —Sí, aquí están —contestó él, sustrayendo un paquete. De esas con fósforos que llevaba en el bolsillo. Pero estaba buscando los fósforos para impresionar y para hacer su deber. Pero sin querer sacó un paquete de... —¡Oh, mi malas! —¡Ay, me equivoqué! Pero se comió dos. Bueno, continuemos. Le entregó a cada uno y les encendieron. —Adelante —agregó. Los cuatro jóvenes se aventuraron entonces por aquel secreto pasaje que lo llevaría a la libertad. Archie fue el último en entrar, cerrando el cuadro, aunque el pasadizo era tétrico, empolvado, lleno de telarañas y muy angosto. Candy se sentía segura de saber que iba al lado de su amor. De aquel que por cada mirada de duda que ella le daba le respondía con una sonrisa tranquilizadora. —Créanme, chicos, esto luce mejor de día —comentó Styr— para romper el silencio respetuoso que debido a la tenebrosidad del lugar se había transformado. —Parece la entrada del castillo de Drácula —bromeó Anthony, haciendo que Candy se asustara aún más y se juntara a él. —¡Uff! —dijo Styr—. —Ya falta poco —mencionó Archie para calmar los ánimos. —Pues había que bajar por una larga escalera, por lo que Candy se apresuró a ayudar a Anthony, guiándola de una mano, despacio. Parecía todo a una joven enfermera. Él se sintió tan complacido que no podía dejar de mirarla. Con devoción. Candy trató de simular un poco. Olían muy rico. Olían a las más deliciosas y dulces. —¡Guamí! —¡Nadles! ¿Cómo descubrieron este lugar, chicos? Quiero saber. Un día, hace como cinco años, comenzó Styr—. Orgullosamente a contar. Teníamos poco tiempo de haber llegado aquí. Y nos encontramos en una expedición para explorar la mansión. Así que llegamos al ático donde hay cosas guardadas desde hace muchísimo tiempo atrás. —Es cierto, parece un museo, al igual que las guayardillas del norte. —Mira, la torre norte y la torre sur, opinió Anthony. Entonces, mientras soñábamos con encontrar tesoros o algún objeto de valor olvidado, descubrí una vieja casa. Una caja en cuyo interior contenía unos planos. Eran los planos de Lidwood. Continuó a Styr diciéndole con emoción. El asunto para que Candy se contagiara. Ella se mostró entretenida. En ellos, se detallaba con lujo de detalle todas las trampillas, pasadizos, entradas, salidas que tenía la casa. Hay otra cerca del final del corredor del primer piso, pero está averiada. El plano data de 1850, cuando el tatarabuelo Archibaldo vino a Escocia a vivir aquí. ¿Cuentan? Que está medio loco. Y tenía delirio de persecución. Por ello hizo que añadieran esos pasadizos. Aquí en Lidwood, la mayoría piensa que solo son una leyenda. Solo nosotros estamos seguros de que es verdad. Añadió Archie sonriendo. Y... ¡Ah, sí! A él le demó mi nombre. La conversación estaba tan entretenida. La ventana. La ventana. Stir, que era el guía, ayudó a Candy a salir. Entre los dos, a Anthony. Todos apagaron las velas. Todos apagaron las velas. Una vez salió el último, cerraron la ventana. Procurando que pareciera en desuso tal como antes. Hasta le añadieron encima algunas tandas de hojas para que siguiera luciendo tan olvidada. Entre risas y bromas, caminaron hasta el pueblo, que no estaba muy lejos de allí. Lo mejor de vivir a las afueras de la ciudad. Eran su feria. Había juegos, fogatas, música, malabaristas. El aire olía a palomita de maíz. Candy que iba del brazo de Anthony se sentía tan feliz como una niña pequeña. Esos lugares le alegraban el alma. Una emocionada, le señaló hacia donde estaban tocando unos violinistas junto con un grupo de público alrededor observándolos. Anthony corrió con ella hasta allí para admirar el talento de aquellos músicos. A Stir, por su parte, despió la mirada un momento por el lugar. Hasta que sus ojos se posaron en algo que le llamó la atención. Un puesto de dulces, de ricas gominolas, XL. Sobre todo porque en él atendía a una linda chica de cabellos oscuros y largos. La chica, que parecía estar anotando algo en un papel. Al sentir la mirada sobre ella levantó la cabeza y sus ojos encontraron... Stir se sintió abobado. Pero ella le bajó la mirada. Por lo que Stir tomando fuerza se arregló la camisa, pidió disculpas y se fue para allá. Archie, por su parte, siempre interesado en la música, se acercó un poco más a la reunión de violinistas. Hizo una sugerencia de una canción a uno de ellos, al que le agradó la petición. Enseguida comenzaron a tocarla. La canción era una melodía alegre y contagiosa, que encendió más al público y lo puso a bailar. Anthony y Candy se alejaron de allí. Querían ver otras cosas. Me alegra tanto estar contigo. Este es el mejor cumpleaños de mi vida, le dijo. —Y este será uno de los días más maravillosos de la mía —respondió ella. Anthony se inclinó y le dio un beso en la mejilla. Le hubiera gustado dárselo en la boca, pero sabía que aún era muy joven y no quería que las personas conservadoras que pudiera ver alrededor la miraran mal. Ella sonrojada, se llevó la mano a su mejilla donde él había puesto su beso. Aquel robor, que él adoraba, era el primer beso que le daba, en un lugar público. —¿Quieres algo de comer, Candy? —Iré a comprar —propuso. —¡Eh, palomitas! —pidió ella. —Gracias. —Quédate aquí. —Volveré enseguida. Candy lo vio alejarse corriendo hacia el puesto de comida, tan lleno de vitalidad y gallardía. La otra parte de su corazón, la música de violines, guitarras y acordeones, inundaba el ambiente. Mientras lo esperaba, se puso a observar lo que había a su alrededor. Reparando en un mimo de camiseta, de rayas y boina francesa, se acercó divertida a ver su actuación. Este hizo una expresión de sorpresa al verla. Y luego, asemejó como que latía el corazón, entre sus manos, haciéndola reír. Luego, hizo una demanda de espera y se la llevó una mano al bolsillo, de donde sacó una rosa de origami roja que le entregó. —Gracias —respondió Candy, admirando los pliegues del papel. En eso, Anthony volvió, y le llamó la atención la escena, tomando seriedad. Saludó al mimo, dándole la mano, al tiempo que aprovechaba, en corto, para acercarse y decirle... —Gracias —pero ella es mía. El mimo puso una cara de sorpresa y se cruzó los brazos. Anthony le dio una última mirada de advertencia. Luego, pasándole las palomitas a Candy, la tomó del brazo y se la llevó a otro lugar. —¿Qué sucedió? —preguntó ella con gracia. —Nada —mintió Anthony. Un poco enfadado, estaba celoso. Se le notaba. Eso a Candy le resultó muy divertido. Que tuvo que ahogar una risita. Ya era hora de que él lo sufriera también. Antony sostuvo su bolsa de palomitas con la mano que tenía libre y con la otra. La abrazó. —Eres mala. Disfrutas haciéndome sufrir. Bromeó haciéndola reír aún más. Siguieron caminando hasta que pasaron frente a la casa de la adivina que les profetizaría Malagüero. Hacía casi un mes atrás. —Antony se la señaló. Candy se puso alerta. La casa estaba a oscuras con las ventanas cerradas. Parecía vacía. —¿Crees que esté allá adentro? —preguntó él. —No lo sé, pero tampoco quiero saberlo. Declaró Candy tomándola de la mano. Decidida a alejarlo de ahí, lo más pronto posible. —¿Te asustaste? —me dijo Anthony. —Claro que sí. —contestó Candy enojada. —¿De ahora en adelante? —Ya no voy a creer en esas cosas. No sabes todo lo que sufrí por causa de esa mujer y esos augurios. Yo... Yo tenía tanto miedo de perderte. La voz se le quebró al llegar a ese punto y sus ojos comenzaron a ponerse brillosos que casi... Me vuelvo loca. —¿Anthony? —se acercó a ella tocando la mejilla y acobijándola en un abrazo. —Está bien, amor. Lo siento. No quería que te deprimieras. Ya pasó. Todo está bien. Estoy aquí contigo. Apoyó su cabeza sobre la de ella. Y se permanecieron así un rato hasta que Candy se calmó. Tratando de olvidar la mayor trauma por la que había pasado en los últimos tiempos y dejando ir la tristeza aguda que aún le atravesaba el corazón cada vez que volvía a aflorar aquel recuerdo. Anthony sugirió ir a otro lugar. Vamos, se dé algo que te va a alegrar. Fueron al juego de los caballitos para recordar su primera cita. Solo que esta vez subieron los dos en un solo ejemplar, como hacían los enamorados, entre la emoción de recordar bellos momentos y de sentirse juntos, el uno al otro vieron como Steer se divertía abajo, jugando a probar fuerza con un mazo. En un aparato medidor de la misma, junto con una chica alta de cabellos largos, quien estaba muy cerca de él alentándolo. Vaya, Steer, sí que no pierde su tiempo, comentó Candy. Y es mi primo, bromeó Anthony, haciendo lago de sí mismo. Candy le dio un golpecito en el hombro de broma. Ambos rieron. Archie por su parte se había hecho amigo de los músicos, quienes no solo le invitaron a tocar, sino también a beber. ¿Qué es? Treguntó sosteniendo el vaso. O lisquiándolo. Tequila, dijo uno de los violinistas que era mexicano. Vamos muchachos hasta el fondo. Como mero mero macho, le animó acompañado de los otros. Archie respiró profundamente. Luego en un solo impulso, ingirió todo el contenido de su vaso. En cuanto bajaron el juego de los caballitos, Anthony y Candy dejaron a pasear a la tienda de artesanías, luego la exposición de títeres, donde se encontraban realizando una función para mayores de edad con bromas picantes. No era de extrañarse, puesto que eran más de las once y media de la noche. Se sintieron un poquito incómodos de estar allí, así que siguieron caminando hasta que llegaron a los puestos de lanzar dardos y tiro al blanco. Qué lindosito, elogió Candy, refiriéndose a uno de los premios que daban en el puesto. ¿Te agrada? Lo ganaré por ti, decidió Anthony. Oh, no, Anthony. No es necesario, se apresuró a decir Khan. No quería que se esforzara, menos aún con su brazo así, pero Anthony ya estaba haciendo negocios con el dueño. Son tres flechas seguidas en cualquiera de esos puntos, les advierto. No es nada fácil lograrlo, mencionó el hombre ya cobrando el dinero. Puede que no lo sea, pero si mi chica, el peluche, yo lo intentaré, respondió Anthony. Candy, que estaba en el momento, había estado tratando de convencerle, hablándole, la camisa para que desistiera. Al oírlo decir eso, se quedó callada. Ok, como tú digas. Buena suerte, muchacho, le deseó al hombre. Cantando el dinero, lo contaba y encendió el juego. Consistía en dispararle con una pistola de bala de salva a tres de un grupo de conejos. Pero esos se movían con un mecanismo, por lo que Anthony debía calcular antes de ejecutar sus disparos, si quería conseguirlo. Estaba a una buena distancia. Candy le tocó el brazo para darle suerte, y luego se abrió. Anthony, clavó la mirada en sus presas como si fuera un cazador y empezó a ejecutar disparos. La primera vez le dio a dos conejos, seguidos, pero falló el tercero. —¡Rayos! —exclamó. —Está bien, Anthony. —Vamos —dijo Candy, tratando de llevárselo. —Te lo dije, muchacho —comentó el hombre acercándose a darle la mano. Pero en lugar de eso, Anthony respondió. —¿Quién dice que he terminado? —¿Volverías a salir conmigo? —le preguntó Estira la chica de caballera larga y sedosa. —¿Qué edad tienes? ¿Podrías ser mi hermanito? —contestó. —Ella. Habían vuelto a su stand. —¿Y eso qué tiene? Yo siempre he sido un imán para las mujeres mayores. —¿Qué sienten? Ella se siente bien conmigo. —Y yo las hago sentir muy bien. —Sabes que tengo un atractivo que no muchos tienen. —Soy un poderoso inventor. —Se van a glorio a Estira. —¿Ah, sí? Es muy interesante, pero aún no has contestado mi pregunta, le recordó ella. —Dieciséis —respondió Estira. —¿Y tú? —Adivina —sugirió ella sonriendo. —¿Dieciocho? —Ella mueve la cabeza. —Nu-nu. —Diecinueve —ella negó. —Diezinueve y medio —continó Estira. —Error. —Tengo veinticinco —contestó. Estira se quedó con la boca abierta. —¿Lo ves? —Yo tengo un poderoso atractivo. —Añade la chica. —Parezco más joven de lo que soy y me resulto... —Soltorriendo. —Por otro lado, no muy cerca de allí, Antonio seguía intentando conseguir su propósito. —Pidió dos juegos más. —El segundo falló completamente, pero el tercero decidió concentrarse profundamente. —Sacó de su pantalón en el bolsillo derecho un paquete de gominolas. —Pero sacó unas gominolas doradas que le dieron una fuerza sobrenatural impresionante. —¡Ah! ¡Riquísimas! —Anthony se concentró. —Gota de sudor ya cubría en su frente. —Pero no iba a rendirse tan fácil. —Una vez más tomó aire. —Se concentró en el objetivo y apretó el gatillo tres veces seguidas. —Pum, pum, 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 pum. —Y lo consiguió. —¡Sí! —gridió soltando la pistola. —Candy dio saltito de alegría aplaudiendo. Estiró los brazos y abrazó a Anthony. El dueño del puesto sintió con la cabeza impresionado. —¡Sí! —¡No lo podía creer! —Eso se llama tener agallas, muchacho. —Le felicito. Al tiempo se acercaba a la repisa detrás del mostrador y volvía con el osito. Era más grande cerca de lo que se veía. —Aquí está su premio, señorita. Dijo entregándoselo a Kant. —Muchas gracias, señor. Pronunció ella. Una vez que se alejaron del stand, Kandy verificó que el brazo de Anthony estuviera bien, que no se le hubiera hecho daño. Había estado muy preocupado durante todo el rato por ello. —Estoy bien. —Hace días que ya no me duele. Falta poco para que me lo saquen en el recuerdo. —Todo está bien, mi dulce enfermera. Kandy busó una sonrisa conforme. —Si me lo dices así, puede que hasta empiece a tomarme en serio esa profesión. Opinó. Caminaron abrazados hasta cruzar por debajo de un puente. Solo alumbrando por el fuego de algunas antorchas. En las paredes o en las fogatas de músicos campesinos, el lugar también era propicio para el refugio de parejas, quienes en su oscuridad se entregaban a pasiones. Kandy supo que era el momento de darle a Anton algo que había estado guardando con ilusión. —¡Todo el día! —¿Cómo la ven? —Antoni... —Espera. Él se detuvo mientras ella sacaba de su bolsillo una pequeña gajita. —Es mi obsequio de cumpleaños. —Dijo entregándosela. En sus verdes ojos se notaba la esperanza porque le gustaba. Antoni con cuidado la abrió. Kandy cuidó de que no se le cayera y extrajo de ella una cadenita de plata con un pequeño dije colgante en forma de un ángel rezando. —Es para que te cuides siempre —recalcó poniéndose en la mano y dándole un beso en la mano. Donde se le había hecho las heridas por tratar de cortar la rosa. Kandy expresó Antoni conmovido. —Es gracioso —empezó a contar ella. —¿Cuándo entré en la joyería? Solo el pendiente me impresionó tanto. Creo que nunca había una jovencita comprar sin ayuda de nadie un regalo en su local. Antoni sintió como el pecho se llenaba de pasión. Mientras escuchaba hablar no la dejó terminar en un impulso. Se arrojó encima besando sus mejillas. Kandy, que no esperaba aquella reacción no pudo más que reír complacida. Encendiendo más a Antoni, quien la llevó hacia la pared dispuesto a prodigarle todos los besos y caricias que se habían estado guardando. La recita de ambos cesaron cuando se descubrieron en medio de la oscuridad. Antoni levantó su mano hasta posarla en el cuello de la capa blanca de ella. Acarició la suave textura de la tela, mientras deslizaba su mano para arriba para empezar a hacer lo mismo con su rostro, como si se tratara de la más delicada rosa. Con cuidado, le bajó la caperuza, descubriendo sus sedosos cabellos. Él también hizo lo mismo con la suya, lentamente sin dejar de mirar a los ojos. Como solicitándole permiso empezó a acercar sus labios a ella. Kandy tembló un poco ante su aproximación, pero respiró profundo para calmarse. Antoni empezó besando la comisura de sus labios, sus mejillas, para luego seguir por su cuello, cautivado por el aroma de su perfume. Quería dejar su boca hasta el final, como un trofeo. Kandy se quedó estática, cerró los ojos dejándose llevar. Deseaba olvidarse de todo, solo quería sentir. Delizó sus manos por la extensión de los fuertes hombros de él, admirándolos, embriagándose también con su aroma. Pero sin querer en su sueño, se rompió al observar, sin querer, a una pareja a lo lejos que se encontraban en una situación parecida a la de ellos, entregados a los más dulces besos. Hubo algo que a Kandy le llamó la atención y le pareció reconocer a la chica. Pero más allá en lo profundo de la oscuridad, había otra parejita. Era nuestra amiga Kuka con un enamorado que se había conocido por ahí. Esa Kuka era muy pícara y estaba dándose una chupalina con ese hombre. Ay, Kuka, pero suéltame, cariño. No, corazón. Papacito. Kuka le hizo un chupón. A ese muchacho en el cuello. Le dejó la marca. Ay, ay, ay. Kuka, pero eres muy pasional que yo mejor dicho. Sí, tú estás muy recargado como Matrix. Y más al lado encontró otra parejita. ¿Dorothy? exclamó, distrayendo a Anthony, quien reponiéndose miró rápidamente hacia el lugar. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y Pirri? Profirió a la vez. ¿Profesor? Gritó Candy sin poder creerlo. Cuando el beso de la caramelada parejita terminó, la joven de cabello castaño se quedó abrazando a su galán. Perdían sus ojos, pero el sentimiento de sentirse observada la hizo salir de su hechizo. Y para su gran sorpresa, quienes la miraban eran los que jamás se hubiera imaginado encontrar. ¡Candy! gritó asustada al ver a su protegida a pocos metros de ella. Pirri, el joven profesor de hermosos ojos azules, enseguida se volvió extrañado. ¡Anthony! exclamó con alegría. Y este le devolvió el saludo. ¿Ambos estrecharon la mano? ¿Celebrando todavía? preguntó el joven maestro. ¡Claro! ¡Hasta que amanezca! contestó Anthony alegremente sin vacilar, al tiempo que abrazaba a Candy por la cintura. La pareja los miró ambos y luego entre ellos con complicidad. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos a la fogata a bailar! sugirió Pirri. ¡Sí, vamos! apoyó Dorothy aplaudiendo. ¿Quién esa noche? Había dejado su cabello largo suelto. ¡Lucía muy bonita! Abrazó Candy de su pupila, quien consideraba que era muy jovencita para andar en esos lugares. Alejándola del lugar. Candy, estos no son sitios para que dos chicos como ustedes estén solos. ¡Ah! ¿Por qué yo no y tú sí? reclamó Candy. La gran fogata central era una fiesta. Todo el mundo bailaba feliz al compás de la música. Todos esos chicos estaban recargados como Matrix, pero no podían decir lo que querían hacer. Tenían que seguir la situación como iba tal cual. No os podían ser tan sinceros. Anthony le tendió la mano entonces a ella con galandura, quien alegremente la aceptó y comenzaron a moverse al ritmo el ritmo de la melodía Gitana entrelazada a sus brazos y aplaudiendo tal como lo hacían las demás personas, saliendo felices de estar juntos. Gitana, 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 gitana tu pelo, tu pelo tu cara, tu cara Ay, pequeño Anthony y sales con unas cosas Estoy feliz es que hoy es mi cumpleaños y tú me lo celebras de la manera más especial y todo lo que ha pasado la recargabas como a Matrix y si me puso como un rascacielos la he pasado impresionante al ritmo de la gaitan Gitana entrelazando sus brazos y aplaudiendo tal como lo hacían las demás personas riendo felices de estar juntos en un momento la gente hizo una ronda junto con Piri y Dorothy entraron en ella cogidos de la mano y empezaron a girar Candy se sentía que estaba viviendo un sueño esa sensación de felicidad era distinta a todas las que había vivido durante su niñez era especial y no quería despertar entre sus pensamientos y la gente alcanzó a ver nuevamente a Steele feliz de la vida junto a la chica de los dulces formando también parte de la ronda y acordó de Archie quien también puso por el lugar pero no lo halló hasta el rato después cuando entre los brazos de Anthony dirigió su mirada hacia el grupo de músicos que en esos momentos tocaba una tonada romántica y lo vio estaba sentado con ellos viviendo visiblemente abrio con la mirada puesta fijamente en ella Candy se sobresaltó no tenía idea de cuánto tiempo llevaba haciendo aquello pero pensó que era mejor que Anthony no lo viera o sería desagradable por lo que de ahí en adelante durante todo el resto de la noche no hizo otra cosa más que prestarle atención solamente a él Archie me besó me besó llegó corriendo a Estir emocionado contarle a su hermano sobre la chica de los dulces esa chica es impresionante me besó y la chica de los dulces pero vende gominolas es Dios mío estoy feliz me ha dado su dirección para que vaya a visitarla oh Dios mío si no fuera por su padre que ha llegado hubiera conseguido la llave de su casa estoy seguro tenemos que venir más seguido y vende gominolas Dios mío que perfecto Archie no contestó nada solo tomó otro largo tarago de tequila hasta que logró vaciar toda la botella para luego arrojarla al fuego ¿qué te pasó hermano? estás completamente borracho ¿por qué has bebido así? quiso saber Estir extrañado el comportamiento de su hermano estoy bebiendo para olvidar es mi manera de decirle adiós confesó Estir miró entonces hacia la dirección en la que estaba mirando y a unos cuantos metros no muy lejos de allí vio a Candice sonrente bromear con Anthony así lo entendió todo el camino de regreso a casa le resultó muy amén ¿Pierry? se ofreció a llevarlos a su carruaje aunque eran las 3 de la mañana los 4 jóvenes se encontraban muy despiertos al llegar Archie estaba tan híbrido que no podía caminar por lo que Estir y Anthony tuvieron que entre los dos ayudarlo a bajar del coche con la idea de arrastrarlo hasta su casa es mejor que tomen caminos separados para que no lo descubran recomiendo lo haremos lo haremos muchachos gracias profesor dijo Estir yo los cuidaré no dejaré que les pase nada proferió Dorothy quien estaba al lado de Canto está bien hasta mañana muchachos comentó el joven tutor pero cuando yo cuando ya iba a empezar su retirada recordó que se le olvidaba algo Anthony no Dorothy ven un ratito le llamó los chicos se detuvieron a mirar con atención Dorothy corredeó hacia el coche contenta desde donde Pirre sacó la cabeza se agachó hacia donde estaba ella y le dio un tierno beso en los labios ¡Au! exclamaron todos al unísono enternecidos ¡Qué dued más bien amor! añadió Pirre poco después lo vieron hacerle de la mano por el camino entre se alejaba el carruaje por el sendero que llevaba a la mansión aún estaba muy lejos de la mansión como para que alguien de allí escuchara los cascos de los caballos pasar por lo que anduvieron sin miedo hacia el camino del portal de las rosas muy cerca donde encontrarían la parte de la verja desvanecida por donde habían escapado horas antes y que después se encargarían por mantener escondida camuflándola con hojas y maleza para que nadie reparara en ello bien chicos hasta aquí llegamos Candy vendrá conmigo ambas entraremos por la puerta personal es menos peligroso ustedes como lo harán inquirió Candy preocupada no te preocupes Candy usaremos de nuevo el pasadizo nos llevará un poco de tiempo pero llegaremos arriba a salvo ya lo verás tenemos a Archie que es en ese estado y no podemos exponernos a causar ruido ya verás que este sopenco mañana estará como un nuevo y no recordará nada nada de lo que sucedió explicó Steve así lo sentimos Dorothy por causarte incomodidades añadió Dorothy hizo una demanda lo que olvidarían con la mano luego reparó en lo que Steve había comentado antes que si existe el pasadizo preguntó impactada los seis chicos sobrios se miraron y asintieron sin embargo Dorothy al notar que estaba saliendo las indicaciones que eran lo más importante y que Archie ya estaba en la última agregó está bien después me cuentan ahora sigan con mucho cuidado ok caminen lo más inilosamente posible a sus habitaciones y sea por lo que más quieran no permitan que la tía abuela se entere de que Archie llegó en ese estado sugirió tendremos el mayor cuidado posible esta mañana chicas se despidió Steve volteando para aprender el camino pero Anthony no le imitó estaba parado contemplando a Candy quien por la tristeza que reflejaba en sus ojos ansiaba también una romántica despedida Anthony pidió disculpas a su primo por dejarlo solo un momento con el peso de su cuerpo de su hermano borracho y se acercó a su joven novia quien lo recibió con un abrazo Dorotica raspeó no quería ser inoportuna pero le debían marcharse Candy debemos irnos le recordó al tiempo que iba a verificar que no hubiera moros en la cosa para poder entrar a la puerta trasera Anthony tenemos que irnos date prisa le mencionó a su vez Stire pero al verlos tan juntos comprendió que eran un caso perdido por lo que decidió que era mejor avanzar por su cuenta para ganar tiempo al abrir la trampilla del pasaje secreto dejaría a su hermano tumbado en el suelo mientras se dedicaba a su labor mientras tanto una vez solos Anthony y Candy se quedaron un momento mirándose a los ojos mezcla de azul y verde en la clara madrugada como por un imán ambos comenzaron a acercarse Candy sabía que lo que más se había estado anhelado durante la última semana por fin iba a suceder lo descubrió en la mirada de Anthony cerrando los ojos sintió que sus alientos se comenzaban a mezclar y que sus labios se juntaban funciéndose en un tierno beso bajo la luz de la luna fue suave como el posar de una mariposa sobre una rosa ambos habían extrañado tanto la calidad de los labios del otro que aquel mágico instante en de entonces se transformó para ellos en algo inolvidable Candy aún no te has ido y ya estoy extrañándote le confesó Anthony una vez que sus cabezas se separaron yo yo creo que no podré dormir esa noche esperando para verte mañana respondió ella a su vez con tímidez pero el corazón latiendo a rabiar de felicidad yo veré cuando amanezca princesa le sonrió Anthony comenzándose a alejar Candy lo sabía él también estaba igual que ella infeliz estaba muy feliz en medio de su nube de ensueño corrió hacia Dorothy para poder entrar a la mansión todo el amor que se respiraba en el aire fue espumado entonces por una sola persona que silenciosa y solitaria había observado aquella escena escondida entre las sombras de una de las ventanas del primer piso una lágrima de decepción y celos corrió por su mejilla pero enseguida la enjuagó Elisa no quería que nadie pensara que era una persona débil y como tal nunca le había gustado perder ya veremos cuánto le dura su romance amenazó bueno muchachos aquí llegó el capítulo y les había dicho que los que comentaran este episodio iban a tener o sea el capítulo 6 parte 1 ese es el parte 2 van a tener un saludo saludos a increíble channel alex león paulina osorio marcha otome aleviar nutelita nutelita bella sarita y sus juguetes marcela torres rojas verónica briseño cuca fernández cuca 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 nuestra amiga especial verónica briseño edith tepecinta otra vez nutelita comentó doble vez lorenita beatriz reyes hernández ana lara hortencia martínez giliana guzmán maribel sandoval ali castro carlis pepe virginia arzati que tengan un maravilloso día y faltan las palabras bonillas las palabras bonillas bueno los que llegaron hasta el final no me canso de decirlo muchachos ustedes son maravillosos y no solamente son palabrerías míresen en un espejo y van a encontrar con lo mejor de la raza humana la belleza está ahí en la ventana que luz entra por vuestra ventana mírense en el espejo y encontrarán lo más hermoso y ahora no encuentro las palabras bonitas me va a tocar buscar por aquí pero más sin embargo quería decirles que a ver palabras bonitas muchachos muchísimas gracias ustedes son especiales imagínense aguantarse todo este tiempo y por ahí quien youtuber decía una youtuber decía muchísimas gracias a todos ustedes porque sacan un poquito del tiempo de sus vidas para estar aquí y escuchando la historia y demás decía el filósofo austriaco que los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo quizás por ello una riqueza en nuestro vocabulario puede ayudarnos a apreciar todos esos matices de la vida que pueden pasar a nuestro alrededor sin que nos fijemos en ellos por ejemplo el gallego contempla más de 70 vocablos por la lluvia el castellano posee la mayor parte de población alfabetizada del mundo ustedes son personas maravillosas frases top bonitas lindas cortas y hermosas dice me estoy ascendiendo mucho la vida me dio la oportunidad de vivirla sin embargo fue el destino el que decidió unirlas para hacernos ser las mejores amigas del mundo o sea en este caso los mejores amigos he conocido mucha gente por aquí todos ustedes ya les tengo mucho cariño que nada ni nadie nos separe nunca los quiero mucho porque preocuparnos siempre de los años que vamos a vivir cuando tendríamos que preocuparnos de la vida que vamos a tener en los años de la vida que nos quede vive y disfruta sin que te importe nada más que eso soñar es algo precioso ilucinante no cuesta nada lo que verdaderamente cuesta es tener que levantarse no es que yo sea un gándul es que mis sábanas me abrazan desconsoladamente y me piden que me quede con ellas no hacerlo sería muy cruel cuando el amor verdadero de dos enamorados actúa les gusta ser tratado el amor no hay un yo ni un tú lo que hay es un nosotros la felicidad empieza donde empieza a crearse los sueños gracias a estar con otra persona pero yo lo tomo como que el público y yo el público y yo cuando me pregunto hay algo en la vida para que me pudiera ir peor y es que en mi vida cuando parece que hay algo de buena suerte parece que todo el resto de la mala suerte está a punto de venir soy confiado y paciente pero también tengo la virtud de que cuando no siento la plena confianza en algo me voy de ahí no pienses que soy alguien más que pasará en tu vida porque mi personalidad tiene su orgullo y valor la felicidad que tendrás a lo largo de tu vida dependerá de la calidad de sus pensamientos cada persona puede ser feliz con más o menos cosas y también con diferentes cosas al final la felicidad depende mucho de tus pensamientos que tengan un maravilloso día ya llevaba cuatro días sin hacer capítulos les deseo toda la prosperidad los éxitos mucha salud bendiciones que yo sé que todo esto las palabras pareciera que se las llevó al viento pero yo no creo eso yo siempre he creído que nosotros somos energía y les voy a contar una pequeña anécdota o sea no mía pero si hay otras personas que lo han hecho yo todavía no he tenido ese ejemplo pero si quieren hacerlo lo pueden hacer el experimento es sencillo no se toma unas botellas transparentes coloca agua en los tres y a cada uno la va a tratar de manera diferente no se se va a levantar y le va a decir a uno le va a decir malas palabras a la otra la va a tratar normal y a la otra la va a tratar muy bonito se van a dar cuenta que el color del agua va a cambiar en los tres recipientes y así con cualquier cosa ¿por qué? parece un misterio pero somos energía uno transmite cuando se transmite siempre las energías bonitas buenas frases positivismo en eso se convierte su vida nada más muchachos que tengan un día maravilloso ya no nos molesto más y nos vemos en el siguiente episodio de un amor de verano que ya le pregunté a Wendy Granchester y me dijo que no volviera a subir la historia de ella ¿cómo la ven? le dije oye ¿puedo subir tu historia? me dijo nada no me respondió ¿cómo la ven? ¿puedo subir tu historia? ¿puedo subir tu historia? ¿puedo subir tu historia? mi condición ¿puedo subir tu historia? por Bill Barros en el segundo ¿puedo subir y mi condición si con ¿puedo ir salvar Чер que ¿puedo ir Gracias. 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 Gracias.